Y hoy, como cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En el capítulo en el que se refiere a México, alertó que la impunidad y los índices extremadamente bajos de procesamiento siguen siendo un problema, un grave problema en todos los delitos. Y advirtieron también que los criminales, desde las bandas locales hasta los grandes grupos delictivos, fueron autores de crímenes de lesa humanidad, homicidios, tortura, secuestro y extorsión que han resultado en altos niveles de violencia en nuestro país. El Departamento de Estado también advierte que la mayoría de estos delitos no se investigaron ni fueron procesados. Impunidad, impunidad es la palabra y en este caso no son congresistas estadounidenses, no son republicanos, es el gobierno del presidente Biden, es el Departamento de Estado diciendo la impunidad sigue siendo un muy grave problema en México.